Hola, hola, ¿cómo andan? El día de hoy vamos a hablar sobre el automatismo mental de Declarenbo, quien es un francés que vivió entre 1872 y 1934, y si vieron un vídeo anterior, Declarenbo corresponde al tercer paradigma llamado el paradigma de las grandes estructuras psicopatológicas o psicodinámico, de acuerdo con Lanteri y Bercheri. Si no han visto ese vídeo, vayan a verlo. Entonces empezamos diciendo que Declarenbo retoma este concepto, retoma a la psicosis alucinatoria crónica de Ballet y también el automatismo de Jeanette y se inspira en Blöller y Freud. Entonces va a decir que el automatismo mental es un síndrome nuclear generador de la psicosis. Es mecánico, es automático y sin control voluntario. Entonces Declarenbo va a plantear que hay dos tipos de automatismo, el pequeño automatismo mental o también llamado síndrome de la pasividad y el gran automatismo mental o llamado triple automatismo. El pequeño automatismo mental o síndrome de la pasividad va a contar con tres características. Es anideico, es decir, no presenta ideas. Es neutro, es decir, que no presenta ningún tipo de afecto. Y es ascensorial, no compromete a los órganos de los sentidos. Un ejemplo que podríamos dar sería, por ejemplo, escuchar murmullos o sonidos sin ningún tipo de estímulo externo real, ¿no? Que podría equivaler a estas alucinaciones, murmullos, sonidos. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos el gran automatismo mental o triple automatismo que presenta tres características también. Es sensitivo, es decir, hay sensaciones anestésicas. Es motor, es decir, hay movimiento, pero sin razón alguna. Por ejemplo, personas que se levantan y van a caminar durante un largo tramo y no entienden el por qué lo están haciendo. Se les pregunta y dicen que no saben por qué lo hacen. Y la tercera característica es ideoverbal, es decir, se instauran voces que son objetivas y generalmente tienen un carácter injuriante. Dentro de estas ideoverbales se presentan de tres tipos. Las psíquicas, ¿no? Que son ideas vagas o abstractas que surgen sin un razonamiento lógico evidente. Están, por otro lado, las verbales, que son expresiones verbales repentinas. Y están las ideicas, que son pensamientos extraños anticipados y automáticos. El gran automatismo mental o triple automatismo es de carácter automático también, igual que el pequeño automatismo. Y el gran es una evolución del pequeño automatismo. Bueno, respecto del delirio, de Clarenbo va a plantear que es una superestructura efecto del automatismo mental, igual que las alucinaciones, ¿no? Va a decir que el delirio y las alucinaciones son secundarias al automatismo mental. Iba a decir que, bueno, es una superestructura, efecto del automatismo mental y de ciertas características de la personalidad del individuo, pero no siempre hay delirio producto de un automatismo mental, sino que el delirio puede ser causado por otras condiciones. Bueno, y acá les voy a dejar un plus, comentándoles que Lacan fue discípulo de de Clarenbo y va a plantear el término fenómeno elemental, digamos, haciendo una pequeña, tiene una pequeña discrepancia en relación al automatismo mental, ¿no? Entonces, decíamos que el automatismo mental es automático, mecánico, es de carácter fisiológico, ¿no? Es decir, un desarreglo neurológico más físico, más relacionado con el cuerpo, y es mecánico, mientras que el fenómeno elemental es de carácter psíquico. Va a decir que hace parte de los trastornos del lenguaje y que da cuenta de la estructura psicótica, de la cual hablaremos más adelante en otro vídeo. Dentro de estos trastornos del lenguaje existen unos que se llaman fenómenos de franja, que serían más o menos equivalentes al pequeño automatismo mental de de Clarenbo. ¡Nos vemos!